Pienso si estará engañándonos. Podría engañar a la doctora y por qué no, yo pienso que quizá podría. Ven, siéntate, cuéntame lo que hice. Lo siento mucho, perdóname. Ahora sí que te he pillado, te he pillado infragante. Hermanos, el lunes y martes a las 11 de los cuarto en Antena 3.